haنا en sistema copa que es eso? el compañero está en avion si! 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 mira como revienta no ah que hack me dice hack ese si es hack se lo juro no ha cosa que hack lo he visto.... cuando uno esta cayendo si no gana con eso ya yo no se con que gana ahora counting No he visto que cuando no se tira el autobús, sale así cayendo hacia abajo, así está el mano, pero dando vueltas es como loco, eso es lo raro, y el amigo está ahí abajo, es que cuando se ve así como todo blanqueado y más esos movimientos porque todos son dos maldito, es que mire como esos saltos raros quedan, no me lo explico, no me lo explico yo, yo lo voy a recordar, yo también, aterrizó en el piso, aterrizó en el piso, a ver acoso, acoso lo está acosando o no, está haciendo trampas o vaqueando eso, a yellow, yellow, ese, ¿qué? ¿cómo se llama el maldito? red 19, sí, dice que yellow, pero el man ya cayó, usando hacks, acoso, trampa o hackeando, ventaja porque mensual es su nombre al principio, usando hacks, nivel fortnite, y tengo el video por si me preguntan 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 y tengo el video por si me preguntan